hola a todos bienvenidos más a otro vídeo tutorial en esta ocasión voy a explicar cómo visualizar tu estado de cuenta por mercantil línea para eso tenemos que dirigirnos en la página principal del banco debemos escribir por internet en la siguiente dirección que es www.mercantilbanco.com le damos clic en esa dirección esperamos un poco que él que cargue la página y listo como puede ver ya estamos en la página principal del banco mercantil este para poder acceder mercantil línea le damos clic en la acción del inicio mercantil línea personas esperamos un poco a qué mejor dicho se nos va a abrir una pestaña en la que no aparece la inicial sección de mercantil línea sí en la cual debemos ingresar nuestra llave mercantil y la clave de internet sí para aquellas personas que que es primera vez que van a ser mercantil en línea o mejor dicho que nunca se registraron en aquí en la parte de abajo donde estoy señalando en el ratón aquí puede registrarse para aquellas personas que nunca han accedido mercantil línea si deben darle clic en la opción donde dice quiere ingresar por primera vez le damos clic en esa opción como puede ver están aquí en el registro a mercantil línea en la que el sistema le va a pedir unas ciertas preguntas en la cual ustedes deben responderla de manera concreta sí una de las preguntas digamos que pide el sistema es que tú debes ingresar tu número de cédula o número de pasaporte y debes ingresar el número de llave mercantil el número de llave mercantil es el número de tarjeta de débito también darle clic en dice no es un robot para desbloquear digamos el código de seguridad y darle clic en el botón continuar ustedes deben verificar la información que el sistema le propone la proponiendo debe aceptar los términos y condiciones para así poder disfrutar o acceder a mercantil de línea también debe ingresar la clave temporal en la cual te va a llegar a través del teléfono que tú registraste en el banco también debe registrar las preguntas de seguridad aquí ya el sistema ya tiene formuladas las preguntas de seguridad tú escojas de tu preferencia cuál es esa cuál van a ser esas preguntas de seguridad no y obviamente debes este digamos escribir o responder esa tener como respuesta esa pregunta de seguridad no aquí no dice crear clave es la clave de internet si donde esa clave debe debe contener por lo menos una letra que sea mayúscula y el resto sí debe ser minúscula esa clave debe también contener un símbolo especial que es un aterisco un guión un eslab entre otras y también debe contener por lo menos un número y eso es todo después debe verificar o sea vuelve a repetir la clave esa clave la que ustedes crearon y le da clic en el finalizar y listo ya se registraron mercantil de línea una vez que ustedes ya se registraron ya puede acceder bueno acceder en mercantil de línea en la cual deben ingresar su llave mercantil después de la clave interna en la que ustedes crearon en el momento que se registraron y por último le dan clic donde dice aceptar para poder así acceder a mercantil de línea y listo amigos como pueden ver ya estamos dentro del sistema de mercantil de línea en la que podemos en la que queremos digamos visualizar nuestro estado de cuenta como así también podemos visualizar nuestros estados digamos de cuenta de tarjetas de crédito y para otras cosas más como poner bien para realizar transferencias y pagos de tarjetas de crédito pagos de cualquier servicio público si entre otras cosas bueno como este video se trata de como visualizar visualizar nuestra cuenta bancaria de mercantil para eso debemos darle clic en donde dice la opción posición consolidada le damos clic en esa opción y bien en la posición consolidada podemos ver nuestro activo que es digamos el número de cuenta del banco aquí está bien especificado digamos dice el banco que es mercantil nombre de la cuenta que es el tipo de cuenta cuenta de ahorro en este caso tipo de cuenta si cuenta de ahorro digamos para visualizar el estado de cuenta o mejor dicho para visualizar esos movimientos del estado de cuentas usted debe darle clic abajo del número debe darle clic en estos números digamos así para así poder visualizar o estar dentro de los movimientos que hemos realizado durante el mes o meses anteriores como puede ver aquí en el saldo disponible está el saldo que tenemos disponible en el banco digamos así y aquí en esta parte están los saldos diferidos los saldos bloqueados que uno se ha hecho efectivo entre otras o que se ha hecho o lo que lo tiene retenido en el banco como puede ver este estos son los si se pone como si se puede usted mejor dicho si usted puede bajar un poco puede visualizar todos los movimientos que se han realizado durante el mes en este caso en el mes de junio puede ver los los ingresos los ingresos que han tenido y los egresos digamos los gastos que ustedes han tenido en el mes por lo menos si quiere visualizar movimientos de meses anteriores puede solucionar aquí un mes le dan click ahí y puede visualizar los meses anteriores si puede ser en este caso como estamos en junio podemos visualizar el mes de mayo para que cuáles cuáles fueron esos movimientos que se han realizado si y ustedes van bajando como puede ver aquí no hice ingresos solo en la parte que han sido abonados si y la parte de ingresos que han sido digamos gastados que hayan sacado sacado dinero en el banco si o que haya pagado algún servicio o que haya hecho alguna transferencia si aquí la descripción está digamos está bien digamos especifica a que se debe ese gasto o a que se debe ese ingreso no pero en este caso dice bono de intereses que me llegaron el día 31 de mayo aquí aquí están las fechas en el primer cuadrito están las fechas el número de referencia que es muy importante y la descripción ¿ves? ingresos ingresos ¿ves? puede visualizar si quieres visualizar digamos dos meses anteriores entonces le da clic en abril o cualquier mes ¿sí? igualmente le van a salir los movimientos del banco ¿ves? estamos en el mes de abril ¿qué pasó en ese mes? ¿cuáles son esos movimientos? y bueno ¿ves? si desea imprimirlos aquí hay una opción que puedes imprimirlo ya le voy a decir este aquí donde está aparte la parte de arriba más arriba donde dice tipo de cuenta está una opción donde dice imprimir ustedes le dan clic ahí en esa opción dice imprimir y puede imprimir ese estado de cuenta correspondiente en el mes de abril y así va haciendo para todos para otros meses ¿no? reprimir el mes de mayo si yo quiero imprimir el mes de mayo entonces lo voy aquí y la opción de imprimir que está en la parte de arriba ¿no? la parte digamos superior derecho y listo este esto ha sido todo este video espero que le haya gustado y que le haya servido si le gustó si le puede dar un me gusta a este video como parte de agradecimiento o suscribirse que siempre subo videos de este tipo si le quedó con alguna duda me lo puede saber en los comentarios que con mucho gusto se lo voy a responder este muchas gracias por su atención hasta luego y no 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 Gracias.